En el Consejo de Gobierno de hoy, 18 de junio, que ha sido un consejo extenso, como verán. En primer lugar, la Junta aprueba el decreto ley de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. Se trata de un decreto que garantiza la atención a las personas mayores y personas con discapacidad en el contexto de la pandemia del COVID-19. Incluye varias medidas, como la exigencia de un plan de contingencia, la necesidad obligatoria de disponer de almacenes de stocks suficientes de equipos de protección individual, medidas de refuerzo sobre información y control en la formación del personal, sistemas de reclamación electrónico, reforzar las funciones de seguimiento, control e inspección… Una serie larga de medidas para asegurar, mejorar la asistencia en los centros residenciales de la comunidad en el contexto de la crisis del COVID-19. En segundo lugar, la Junta aprueba también, desde la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, el decreto ley de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. Se trata de un decreto ley que recoge una multitud de medidas para eliminar trámites administrativos, para agilizar el régimen de intervención que sea proporcional y para reducir los plazos de manera especial en aquellas normas que pueden o que dificultan el acceso o el ejercicio a la actividad económica. Se trata, pues, de una reforma administrativa para simplificar, agilizar los trámites en el contexto de esta crisis para facilitar al máximo la reactivación económica en nuestra comunidad. El Gobierno autonómico realizará menos controles previos, pero efectuará más controles a posteriori. Se trata de simplificar el inicio de la actividad, no de relajar los niveles de exigencia de nuestra comunidad. Se modifica el régimen de intervención también en los regímenes de comunicación ambiental, en actividades o instalaciones sometidas al trámite de evaluación de impacto ambiental, de pequeños talleres, comercios, industrias, explotaciones ganaderas de pequeño tamaño. Todas ellas están, todas estas medidas están recogidas en el decreto que se ha aprobado hoy y que será posteriormente validado por las Cortes. También desde la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior se ha aprobado dos subvenciones directas a ERCIL, la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León y la Fundación Más 34 para el desarrollo de sus actividades. Como ustedes saben, ERCIL se dedica a ayudar al retorno de inmigrantes. Un total de 2.267 personas retornaron a Castilla y León en el año 2018. La Fundación Más 34 se dedica especialmente a ayudar a asistir a castellanos y leoneses privados de libertad en cárceles extranjeras. Se trata de una colaboración que venimos teniendo de manera habitual desde la Junta de Castilla y León. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se aprueba un proyecto de ley para atender los gastos derivados de situaciones excepcionales de emergencia de salud pública. Se trata de un nuevo artículo que modifica el artículo 134 de la ley 2 barra 2006 de 3 de mayo de Hacienda y del sector público, que nos va a permitir financiar gastos ante situaciones excepcionales como lo ha ocurrido en esta crisis. Se trata de poder destinar los remanentes de tesorería para financiar los gastos ante estas situaciones excepcionales. Como ven, todos estos decretos, el de simplificación, el de financiación y también el decreto de familia, suponen que ya hoy empezamos a cumplir el pacto firmado ayer. Desde la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta aprueba el informe de las directrices vinculantes para la contrastación administrativa relativo al primer trimestre de 2020. Se han revisado los 2.036 contratos menores en los que se ha observado que se cumplen las directrices de la intervención general y, asimismo, en la práctica totalidad de estos contratos se ha seleccionado siempre la oferta más barata, siendo únicamente el 0,2% de ellos en los que no ha sido posible y se ha justificado esa decisión. También, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban subvenciones por valor de 1.576.000 euros destinados a dos planes estratégicos de proyectos de I más D en nuestra comunidad. El primero de ellos, por la empresa telefónica, situada en el Parque Tecnológico de Huesillo, por el que se prevé una inversión de 3.937.000 euros, de los cuales son subvencionadas a través del ICE 984.262 euros. Se estima la creación inicial de 12 nuevos empleos, que se sumarán a los 113, con los que actualmente ya cuenta el centro ubicado en Boecillo. El otro es una subvención a Castilla y León Ibersnacks. Se trata de desarrollar nuevos snacks saludables, transformar los procesos de fabricación hacia una industria conectada. El plan invertirá, el plan estratégico invertirá unos 2.367.000 euros, de los cuales son subvencionados 591.000 a través del ICE. En la actualidad, la empresa cuenta con 381 empleados, que se van a ver incrementados gracias a estos proyectos en 20 nuevos puestos durante el desarrollo del proyecto hasta el año 2022. También la Junta de Castilla y León aprueba 125.000 euros para impulsar el Aeroparque Tecnológico Industrial en el aeródromo de Garray, en el aeroparque promovido por la Diputación de Soria. Este aeroparque tiene como objetivo atraer actividades vinculadas a la investigación, actividades empresariales generadoras de empleo de alta cualificación, priorizando la apuesta por la tecnología, la innovación y la creación de un nuevo modelo económico en la provincia de Soria. Desde la Consejería de Presidencia se da también luz verde a otro decreto ley, por el que se modifica la Ley de Función Pública de Castilla y León y se adecua a lo ocurrido con las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Se suprime la figura del catálogo de puesto tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la comunidad y se regula de manera exhaustiva el concepto requisitos, procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las RPTs, en las relaciones de puestos de trabajo, regulándose de manera novedosa la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias. Esto nos va a permitir también elevar el número de inspectores disponibles en crisis, como la ha acontecido en estos meses en nuestro país. También, desde la Consejería de Presidencia, la Junta concede una subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias para financiar el Plan de Formación Continuada para Empleados Públicos. Se trata de una subvención de 211.944 euros para un total de 61 actividades formativas, 1.370 horas y 4.855 plazas. Desde la Consejería de Presidencia también se autoriza una subvención a la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos 2021, subvención prevista ya en el convenio que se firmó entre la Administración y la entidad en 2019, que se destina, entre otras cosas a los eventos que tienen lugar con motivo de la Vuelta Ciclista de España y la Fundación Octavo Centenario en la provincia de Burgos. Desde la Consejería de Educación también se aprueban 94 millones para financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad en el tercer trimestre 2020. Son 10.630.000 para la Universidad de Burgos, 15.811.000 para la Universidad de León, 33.424.000 para la Universidad de Salamanca y 34.528.000 para la Universidad de Valladolid. Desde la Consejería de Educación también se destinan más de 2 millones de euros para financiar 17 estudios sobre tratamiento y diagnóstico de la COVID-19, estudios que han sido evaluados por Carlos III y que están destinados a las universidades públicas de Castilla y León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Son proyectos, como digo, presentados a la convocatoria que realizó el Instituto Carlos III, por lo tanto son proyectos ya evaluados, pero que no consiguieron financiación por parte de ese instituto y que son subvencionados por la Junta de Castilla y León. También desde la Consejería de Educación se destinan 860.000 euros a las diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Salamán, Castoria y Valladolid para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. El resto de provincias está pendiente todavía de tramitación. Se trata de darle 120.000 euros de subvención a la diputación de Ávila, 150.000 a la de Burgos, 120.000 a la de Palencia, 200.000 a la diputación de Salamanca, 120.000 a la diputación de Soria y 150.000 euros a la diputación de Valladolid para destinarlos a obras de mantenimiento de los edificios escolares en el medio rural durante los años 2020 y 2021. La Consejería de Educación también dedica 275.000 euros al desarrollo y mantenimiento de la herramienta informática para la gestión de la preinscripción universitaria en Castilla y León, herramienta que está radicada y gestionada desde la Universidad de Salamanca para toda la comunidad de Castilla y León, con la que se gestionan todas las preinscripciones de los alumnos en el Distrito Único de la Comunidad. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 8,9 millones de euros a la modernización del regadío en la comunidad de regantes del Canal del Páramo y la construcción de la base de regulación en Matalobos, en León. Con estas actuaciones se van a cubrir ya 14.716 hectáreas en lo que vamos de legislatura, que son el 48% de las 30.400 comprometidas para la legislatura. La Consejería de Sanidad destina más de 3,5 millones de euros para la contratación de suministros de cardiología y unidad del dolor para el Hospital Universitario Río Ortega, 2,7 millones de euros en material informático para los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud, compra de ordenadores personales y contratación de distintos sistemas de software necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de diversos servicios hospitalarios. También desde la Consejería de Sanidad se destinan 1,5 millones de euros en la mejora de instalaciones y equipamientos en los centros sanitarios de las provincias de León, Salamanca, Palencia y Burgos durante la lucha contra el COVID. También se aprueba desde la Consejería de Sanidad, se declara de emergencia por COVID-19 la contratación de equipos de protección individual y servicios de limpieza para los servicios sanitarios de Ávila, Zamora y Valladolid por un presupuesto de 836.000 euros. Se aprueba también una subvención de 105.000 euros para apoyar a asociaciones de pacientes tanto de Parkinson como de Alzheimer como de Sida. Se trata de Afakailec, que recibirá 20.000 euros para colaborar con la financiación de actividades correspondientes al programa de psicoestimulación en enfermos de Alzheimer. 25.000 euros para FEPACIL, la Federación de Parkinson de Castilla y León, para colaborar en actividades, información, sensibilización, difusión y atención integral del Parkinson. Y, por último, 60.000 euros destinados al Comité de Ciudadanos Ante Sida de Castilla y León. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se autoriza un convenio con los ayuntamientos de Ólveda y Ágada en Soria para mejorar el edad, el tratamiento de aguas residuales. Se trata de un proyecto que va a ser financiado al 80 por ciento por la Junta y FEDER y el 20 por ciento será aportado por los ayuntamientos. Se trata de más de tres millones de euros, tres millones concretamente, 83.000 euros para mejorar la depredación de aguas en ambas localidades. Se aprueba también desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 941.000 euros en subvenciones al ayuntamiento de Salamanca para la promoción de un total de 71 viviendas de alquiler, 36 en el sector de San Agustín y 35 en el PER Acción Calle de Bilbao. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también concede una subvención de 300.000 euros al ayuntamiento de Benamente para ampliar y modernizar el centro de transporte. Se trata de una ampliación que va a suponer una importante mejora con un gran potencial de creación de alrededor de 1.800 empleos directos e indirectos, que va a permitir gestionar 2.500.000 toneladas año de mercancías y el pase de 580.000 vehículos industriales al año por este polígono, por este parque. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba 80.000 euros para obras de urbanización del entorno del centro Maragato de Santa Colomba de Somoza en León. Se trata de urbanizar el entorno del centro artesanal Maragato. Son obras imprescindibles para la puesta en funcionamiento de este equipamiento, que creemos que es de indudable interés para toda la zona de la Maragatería. Se destinan también 50.000 euros para la reforma de la terminal de autobuses de la Pedanía del Olmo, en Segovia. 20.000 euros al Instituto de Construcción de Castilla y León para la difusión de la eficiencia energética en edificios. Se trata de difundir novedades en los cambios normativos y desarrollo en materia de eficiencia energética en los edificios. La Consejería de Empleo e Industria destina una subvención de 80.000 euros para garantizar, mediante ensayos en laboratorio, la seguridad de productos industriales. Creo que no nos hemos dejado nada porque hoy ha sido un día… La Consejería de Economía, hemos dicho todo. Creo que está todo. Muy buenos días. Como ustedes saben, estamos en la decimocuarta semana de confinamiento. Estamos en este momento, en el día 95, desde la declaración del estado de alarma. Hoy yo quiero saludar a unos compañeros a los que he saludado ya en otra ocasión, pero me parece muy interesante hoy volver a acordarnos de ellos, que son los médicos forenses que han estado trabajando de manera muy intensa para completar y complementar el trabajo de los profesionales de salud pública en la identificación de los casos fallecidos COVID y no COVID. La colaboración con ellos ha sido absolutamente esencial a la hora de la recogida de estos datos epidemiológicos durante la pandemia. En relación al número de casos que tenemos en Castilla y León, en las últimas 24 horas se han notificado 27 casos nuevos con PCR positiva, con dos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en nuestra comunidad es de 19.779. Revisando los casos nuevos notificados por PCR, en Ávila tenemos cuatro, en Burgos ninguno, en León cinco, en Palencia cuatro, en Salamanca dos, en Segovia tres, en Soria uno, en Valladolid ocho y en Zamora cero, es decir, 27. Y los casos diagnosticados con síntomas en las últimas 24 horas han sido dos casos en Valladolid. Esta semana en total se han diagnosticado 87 PCR positivas, 87 pacientes con PCR positiva el lunes ocho, en el martes once, el miércoles cuarenta y uno y hoy veintisiete y un total de veintiocho casos diagnosticados en las últimas 24 horas con síntomas, el lunes cero, el martes dos, el miércoles veinticuatro y hoy dos. El aumento de casos y PCR del miércoles se debe a los brotes que comentamos el pasado martes en Residencias y en el Hospital Río Ortega. Sin estos brotes, evidentemente, la situación está contenida a nivel general. A pesar de la existencia de estos brotes, la existencia de nuestra red epidemiológica y de nuestros rastreadores nos permiten identificar las posibilidades de contagios de otras personas en relación a los casos iniciales. La ocupación COVID de nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia decreciente. El número de pacientes ingresados por COVID sigue bajando. Ahora mismo contamos con 96 pacientes ingresados por COVID. Nuestras UCIs también continúan a la baja, aunque siempre, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, a un ritmo mucho menor. Y ahora mismo nuestras UCIs se encuentran al 81% de ocupación. De los 166 puestos de UCIs normales, sin extender, tenemos 21 con COVID y 135 pacientes no COVID. Me acaban de comunicar ahora mismo, casi en estos momentos, que hoy, por primera vez, después de cuatro meses, la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Salamanca, no tiene pacientes COVID. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales, el Hospital Clínico Universitario Valladolid. En total han fallecido un número de 2.043 personas en nuestros hospitales. Y como todos los días, nuestro sentido pésame a todos los familiares y amigos de estas personas. ¿Qué queremos decir con esto? Sigue circulando el COVID, sigue circulando el coronavirus. Tenemos que seguir siendo absolutamente cuidadosos. Nos vamos poco a poco acercando a una situación que se ha dado en llamar nueva normalidad. Y lo que está claro es que no tenemos que perder el respeto de ninguna de las maneras al coronavirus. He repetido muchas veces que el virus circula cuando nosotros circulamos. Si vamos a circular, que ya lo estamos haciendo, hagámoslo con mucho cuidado. Es decir, manteniendo la distancia de seguridad, la higiene de manos. Y si no mantenemos la distancia de seguridad, el uso habitual de las mascarillas es una manera de defendernos de la infección por coronavirus. Como bien saben, ayer los representantes de todos los grupos políticos, con representación en las Cortes de Castilla y León, firmaron el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León. Consideramos que es un paso importante y, como bien saben ustedes, desde el inicio de nuestra andadura, en el 17 de julio del año 2019, una de nuestras obsesiones y uno de nuestros objetivos era poder llegar a un consenso político para hacer todos juntos política sanitaria. Si antes era importante, ahora lo es aún más. Ahora la pandemia nos ha puesto en una situación en la que es absolutamente conveniente que todos trabajemos por el mejor nivel de salud de nuestra población, su mejor nivel de protección. Este pacto contiene numerosos puntos que afectan en materia de sanidad y me gustaría comentar algunos en concreto porque me parece que son un gran acierto. Nos parece un gran acierto que parte importante de los trabajos se dejen y se hagan pivotar sobre los expertos, favoreciendo de esta manera un análisis riguroso de las necesidades en cada ámbito y estableciendo propuestas realistas y acordes con los criterios técnicos. En este pacto se propone también orientar dotaciones económicas de manera prioritaria para hacer frente al COVID, ya sea comprando EPIs, adaptando unidades y centros sanitarios, mejorando el equipamiento de los servicios. Esto, evidentemente, nosotros ya lo estamos haciendo, nos gusta mucho que estemos todos de acuerdo y que nos sentemos para seguir valorando las necesidades, pero ya tenemos cerradas compras de protección de equipos, equipos de protección, perdón, para finales de mayo, que está valorado en 90 millones de euros. Tenemos dotación suficiente para poder, ante cualquier eventualidad, dar una respuesta rápida. Tenemos también 400 respiradores en reserva. Es decir, todas aquellas cosas que nos hicieron tanto sufrir a todos ahora mismo están garantizadas, pero, evidentemente, seguimos trabajando en ello porque el riesgo está ahí latente. Definir el modelo de ordenación sanitaria de Castilla y León en base a criterios de calidad y equidad, evidentemente, ese también es un gran objetivo de nuestra consejería y, desde luego, nos alegra enormemente poder organizar con otros profesionales a propuesta de nuestros políticos para poder trabajar el medio rural, trabajar la organización de los hospitales. Es evidente que necesitamos avanzar en un nuevo modelo, es evidente que tenemos una serie de circunstancias a las que tenemos que abordar para garantizar el máximo nivel de dignidad, de calidad, de sostenibilidad y de seguridad a todas las personas que viven en Castilla y León. Y, desde luego, este es un objetivo nuestro y que nos importa tanto cualquier persona que esté en un pueblo remoto de nuestra comunidad autónoma como alguien que viva en el centro de una ciudad. Tienen derecho a la equidad y, desde luego, tenemos como objetivo trabajar para conseguir estos objetivos. Crear un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad y que refuerce la atención primaria, la contratación de profesionales y suministros, así como reforzar la salud pública, los servicios de emergencias. Es evidente que nuestro sistema es un buen sistema sanitario, pero no es un sistema sanitario. No hay ningún sistema sanitario que esté preparado para una pandemia de estas características y nosotros tenemos que estarlo si esto vuelve a suceder. Y, evidentemente, para eso tenemos que tener todos los criterios de calidad en nuestras estructuras básicas, adaptar esos criterios de calidad y, desde luego, estar preparados con planes de contingencia en el caso de que esto vuelva a sobrevenir, que, evidentemente, estamos seguros… Vamos, no, estamos seguros, no. Deseamos enormemente que nos suceda. Estar seguros a lo mejor es de lo contrario, porque el tema de Pekín nos tiene muy preocupados. En relación al refuerzo de la salud pública, estamos reforzando en contratación. Ustedes saben que hemos contratado rastreadores y también desde aquí les quiero dar las gracias porque están haciendo un trabajo extraordinario, es un trabajo muy minucioso en el que hay que hacer casi un trabajo policial en el que tienes que buscar los contactos, preguntar, saber, rastrear, analizar y, finalmente, aislar o cuarentenar a los casos que se van encontrando. Otro de los elementos que se plantea es establecer estrategias ante riesgos de repuntes en base a la evidencia científica y los indicadores. Es un trabajo que ya tenemos, pero que toda la ayuda que podamos tener de todos los expertos será siempre bienvenida. Evaluar y actualizar las estrategias y planes de contingencia de los hospitales. Este ha sido una línea de trabajo que hemos tenido desde que esto empezó a suceder dentro de nuestra comunidad autónoma y ahora mismo lo tuvimos en la escalada. Demostramos plasticidad gracias al esfuerzo de muchísimos profesionales en reconvertir un sistema acostumbrado a responder a determinados problemas de salud y responder a otros completamente diferentes y hacerlo, además, a una gran velocidad. Y ahora estamos en una situación que tampoco es fácil y que nos obliga a trabajar dos desescaladas, la desescalada social y la desescalada sanitaria. Lo que es evidente es que esta semana ya tendremos el 95% de la actividad quirúrgica programada puesta en marcha. Pero también es evidente que tenemos que trabajar con nuestros hospitales para retomar la actividad ordinaria con nuestros hospitales, con nuestros centros de salud, con nuestros consultorios, pero siempre manteniendo un criterio que nos ha exigido el Ministerio y que nos lo exigimos a nosotros mismos, que es que haya circuitos COVID y no COVID y siempre intentando valorar por encima de todas las cosas la seguridad de las personas y la seguridad de los profesionales. Tenemos que tener siempre preparadas las actuaciones de reescalada en el caso de que tuviéramos brotes. El hecho de trabajar con unidades pequeñas, como son las zonas básicas de salud, nos puede permitir y nos está permitiendo hacer un seguimiento muy cercano de la situación en cada uno de los casos. El diseño, otro de los elementos que se comenta en este pacto es el diseño de circuitos separados en los centros sanitarios. Esto, como he dicho antes, es un requisito por parte del Ministerio de Sanidad, es un requisito que nosotros establecemos y por eso también hemos iniciado la campaña de si nos necesita, llámenos porque es lo mejor que podemos hacer para poder organizar cuándo o cómo se ven a nuestras personas en los diferentes dispositivos que tenemos en cada sitio. Por lo tanto, si una persona en un pueblo necesita atención, tiene que llamar, tiene que hablar con su médico, su médico valorará en qué momento, dónde y en qué circunstancias será visitado. Reforzar la salud pública es algo que tenemos también muy claro, lo dije en mi primera comparecencia y si lo tenía claro antes de la época del COVID-19, ahora mismo cada vez más. Incorporar nuevos instrumentos de evaluación de la calidad de nuestro sistema. Siempre hemos considerado que un sistema que no sabe lo que hace ni cómo lo hace, evidentemente es un sistema que no puede dar una adecuada respuesta. Llevamos mucho tiempo trabajando en indicadores de desempeño, en indicadores de actividad y en indicadores de resultados. Y esto nos parece clave. Pusimos en marcha el observatorio en 2019, seguimos mejorándolo. El COVID nos ha parado un poco en algunas de estas iniciativas, pero ya las estamos retomando. Otro de los elementos es aumentar el porcentaje de recursos destinados al gasto sanitario hasta el 7%. Avanzar en el fomento de la investigación en ciencias de la salud, como ya ha comentado el vicepresidente, es algo que ya se está haciendo. Tenemos desde los ámbitos de educación, desde los ámbitos del sistema sanitario, lo estamos apoyando porque, evidentemente, es muy importante. Tenemos que trabajar también con los grupos parlamentarios para establecer criterios de abono a la sanidad privada por los servicios prestados. Este es un elemento que no solamente lo tenemos que trabajar de manera intracomunitaria, sino que yo también lo he planteado en el Consejo Interterritorial, porque nos parece importante que haya cierta homogeneidad de criterios en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente contentos con este consenso y con este Gobierno. Creemos que hay necesidades y reformas que hay que afrontar, que no tenemos ya mucho tiempo, que en cuatro años tenemos que tener el diseño absolutamente perfecto para dar los mejores niveles de calidad dentro de nuestro sistema para ofertar esa calidad a nuestros ciudadanos. También llevamos varias semanas comentando actuaciones de planificación de cara a posibles rebrotes de COVID en otoño. Es cierto que hay algunos virólogos que dicen que no va a haber más COVID, hay otros virólogos que dicen que va a haber y que puede, además, ser importante. A nosotros lo que nos parece es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alertas, ser muy prudentes. Wuhan parecía algo muy lejano y no lo fue. A los pocos meses nos demostró que no hay lejanías en este mundo globalizado y lo que está pasando en Pekín o lo que está pasando en Alemania nos preocupa y nos preocupa mucho. En este sentido, estamos trabajando en nuestras estructuras, estamos trabajando en las UCIs y quiero decir que todo lo que estamos haciendo vamos de la mano de nuestros expertos. No vamos, yo lo siento, no vamos de la mano de nuestros alcaldes. Nos encanta que quieran colaborar con nosotros, pero realmente la planificación sanitaria es muy seria, necesita, y no digo que ellos no lo hagan desde una perspectiva de la seriedad, pero de la seriedad de los criterios y de planificación sanitaria, los estándares de planificación sanitaria. Y siempre hemos considerado en nuestra consejería que los que más saben, los más expertos, son los que están trabajando en ello. Y por ese motivo, yo creo que fue el lunes, porque ya pierdo la noción del tiempo, pero creo que fue el lunes por la tarde, estuvimos reunidos con la Sociedad de Anestesiología y Reanimación de Castilla y León y la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que decir en la atención al paciente crítico. Nosotros tenemos un plan estratégico, pero evidentemente necesitamos ir de su mano para que ellos nos digan los contenidos, los aparatajes y los espacios que ellos necesitan. Por lo tanto, lo que está claro es que les escuchamos y desde luego escuchamos algo que nos pareció muy interesante, que era la formación de las enfermeras, porque ellos consideran que una UCI necesita enfermería muy cualificada y que parte del éxito que tiene una UCI reposa mucho sobre la cualificación de las enfermeras y por lo tanto tenemos ahora mismo en marcha el plan de formación de enfermería, de personal de enfermería en la atención a los cuidados críticos, de manera que podamos tener un pool importante de enfermeras que tengan cualificación para poder abordar estos temas en el caso de que tuviéramos una pandemia o un rebrote que fuera importante en el mes de otoño. El próximo lunes decaerá el estado de alarma y comenzará lo que se ha venido a denominar la nueva normalidad, pero lo que no podemos olvidar es que el propio Real Decreto Ley nos sigue diciendo que seguimos en situación de crisis sanitaria. Nos viene a decir que tenemos el coronavirus que está circulando entre nosotros y que por lo tanto seguimos teniendo, aunque estemos en un contexto de nueva normalidad, tenemos una situación de crisis sanitaria y por lo tanto tenemos que trabajar todos en ello. Y cuando digo todos, no es un trabajo del Gobierno, no es un trabajo de la consejería, es un trabajo del Gobierno y de la consejería, pero es un trabajo de todas las instituciones que están implicadas en ello, ya sean ayuntamientos, diputaciones, pero también la responsabilidad individual de cada uno de nosotros a la hora de salir a la calle, de cuando no podemos respetar la distancia de seguridad, hagamos el favor de ponernos la mascarilla, porque de esta manera estamos protegiendo a los demás, pero también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Como he repetido tantas veces, la mejor mascarilla son los dos metros de seguridad, pero si no lo puedo garantizar me tengo que poner la mascarilla, los mejores guantes, la higiene de manos y si no puedo con agua y jabón, hacerlo con el gel hidroalcohólico. No podemos bajar la guardia, tenemos casos, tenemos uno muy reciente ya más cerca en Alemania y por lo tanto tenemos que estar todos muy atentos y hacerlo todo muy bien. Nueva normalidad, pero en una crisis sanitaria. Muchas gracias. Sí, hablando de esa nueva normalidad, precisamente mañana ha anunciado el presidente de la Junta que se va a aprobar este plan posalarma. No sé si nos pueden avanzar algo o en qué sentido va a haber esas restricciones en Castilla y León a partir del lunes. Bueno, es pronto. Ayer hubo una reunión de un consejo de directores generales de salud pública, un interterritorial dedicado únicamente a la salud pública en la que se analizarán muchas de estas cosas. Nosotros queremos, antes de nada, reunirnos, vamos a reunir esta tarde otra vez y reunirnos también con la Federación Regional de Municipios y Provincias, puesto que muchas de estas medidas afectan de lleno al funcionamiento de nuestros municipios y no nos parecería sensato adelantar nada hasta que no hayamos tenido estas dos reuniones. Pero va a haber algún… supongo que la restricción a la movilidad está descartada, ¿no? O sea, movilidad total va a haber eso para el vicepresidente. Y a la consejera me gustaría preguntarle cómo van esos brotes que hemos tenido, si siguen controlados, si los pacientes están leves, si en los casos de la residencia se les ha trasladado alguno al hospital y si ha habido alguna otra incidencia. Gracias. Bueno, cuando se levanta el estado de alarma se levantan las limitaciones a la movilidad, a la movilidad entre provincias. Por tanto, desde el mismo momento que se levanta el estado de alarma, nosotros en este momento no tenemos ningún instrumento ni tampoco intención de restringir esa movilidad, salvo para lo que se determine en casos especiales, para lo cual nos vamos a reunir, insisto, esta tarde, para analizar esas medidas teniendo en cuenta lo que ha dicho, insisto, el Consejo de Salud Pública que se celebró ayer. Pero en principio las restricciones a la movilidad se levantan con el estado de alarma. En relación al bruto de las residencias, los brutes están controlados, han sido identificados y los pacientes, todos los que se ha visto que tienen PCRs positivas, están en aislamiento y están asintomáticos. Es decir, ni siquiera es patología leve. Y en cuanto a las tasas de incidencia de los casos, pues tanto en los últimos siete días como en los catorce, a nivel global, bueno, tenemos un buen nivel. Es decir, que a nivel global hay una buena tasa, tenemos una tasa de incidencia por PCR por 10.000 habitantes en los últimos catorce días de 1,47 y tenemos una tasa de incidencia en los últimos siete días de 0,60. Entonces, eso nos llama a la tranquilidad, pero también sigue habiendo brutes. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, detectarlos, aislar, cuarentenar y seguir vigilando. Sí, hablando del pacto que firmaron ayer, la consejera ha detallado las medidas en sanidad, pero hay una de las medidas que es aparcar de momento el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Será un compromiso del acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos? No sé si se aparca de momento, ¿qué plazos se dan para poder finalmente eliminar prácticamente este impuesto o qué planteamiento hay en este sentido? Y otra de las preguntas es que hoy UGT ha pedido que se impulsen las ayudas a los ERTE que anunció la Junta, que al parecer se ha incumplido este acuerdo del diálogo del Consejo del Diálogo Social y un poco qué plazos parajan también. Bien, bueno, pues con respecto al asunto del impuesto de sucesiones, sigue siendo un objetivo de ambos partidos de gobierno, pero lo que se ha hecho es suspender su tramitación como figura en el acuerdo. ¿Qué plazos nos damos? Bueno, tenemos que ver cómo evoluciona la situación. Era evidente que teníamos una urgencia, había gente que quería subir los impuestos, gente que quería bajarlos, en esto consiste en llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo consiste en llegar a un punto intermedio, pensamos que este es un buen punto intermedio y lo que tenemos que hacer es aplicar el acuerdo y ver cómo evoluciona nuestra economía y ver cómo evoluciona el empleo en la comunidad y no renunciar a nuestra política. Por otra parte, también esperamos que por parte del gobierno y de los partidos que sujetan al gobierno central se cumplan esos propósitos de evitar situaciones de dupling fiscal. Eso es un compromiso, no es nuestro, pero es un compromiso de los partidos que sujetan al gobierno central. Eso también va a condicionar un poco la toma de decisiones en el conjunto de la comunidad. Sobre las declaraciones de hoy, no se han cumplido ningún acuerdo, no se han cumplido ningún acuerdo. Lo que se está es valorando las condiciones de cumplirlo. Lo he explicado bastante bien, hoy he estado atento a la rueda de prensa que ha hecho UGT, se trata de 200.000 personas en ERTE y de 6 millones de euros, lo que estaba firmado. Bueno, yo creo que todos sabemos dividir y lo que suponen 6 millones entre 200.000. Por tanto, nosotros lo que tratamos es de priorizar y en esta situación de máxima necesidad intentar cumpliendo el acuerdo, que les aseguro que se va a cumplir, intentar priorizar la ayuda hacia quien más lo necesita. Para nosotros no nos parece sensato a opciones como el sorteo o quién llega primero. Estas son dos opciones que una Administración responsable en una situación de crisis no debería adoptar por ellas. El Gobierno, y lo hemos visto estos días, consiste en tomar decisiones, tomar decisiones sobre cómo empleas tus recursos y cómo los orientas a quienes están en mayor estado de necesidad. Vamos a seguir dialogando. Nosotros siempre hemos sido una Administración dialogante y, naturalmente, que lo que está firmado se va a cumplir. Otra cosa es en qué condiciones. Volviendo con el impuesto, siguiendo con el impuesto de sucesiones, CECALE y especialmente la empresa familiar se ha mostrado bastante disgustada por esa decisión. No sé qué tendría que decirles. Bueno, somos conscientes, el presidente ha hablado con el presidente de la empresa familiar. Yo tengo intención también de hablar personalmente con ellos. Entendemos perfectamente el disgusto porque es también nuestro, es decir, que nosotros entendemos la argumentación que hace la empresa familiar. Yo he de decir, además, en honor a la verdad, que la empresa de Castilla y León y que, concretamente, los miembros de la Asociación de Empresas Familiar han colaborado intensamente durante estos meses. Nos han ofrecido una ayuda muy importante. Personas concretas que, además, no han querido nunca ser conocidas, pero que es de justicia decirlo. Es decir, son personas muy comprometidas y no son comprometidas solo de palabra, son comprometidas de obra. Entendemos lo que hay. Es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento siempre, desde el punto de vista fiscal, es que lo importante es la recaudación, no la fiscalidad. Siempre hemos dicho que son dos cosas diferentes y seguimos pensando esto. En esta situación, es una situación excepcional en la que hemos propuesto suspender la tramitación del mismo, pero eso, insisto, no ha hecho que cambiemos de opinión sobre el asunto y que no seamos, como no puede ser de otra manera, muy comprensivos con quienes se han encontrado esto en el acuerdo, pero que yo creo que hoy, a día de hoy, entienden mejor un poco el porqué de la toma de esta decisión. Sí, esta mañana han detenido en Soria a dos padres por dejar a su hijo de ocho años solo en casa mientras ellos se iban a trabajar. Es una situación excepcional. Tampoco tenemos más detalles de este caso. Sí que parece una consecuencia del confinamiento que, de alguna forma, nos lleva a analizar cómo esta crisis sanitaria no se han contemplado por parte de la Administración en ningún momento qué salida dará los padres que se ven obligados a volver a trabajar mientras los colegios están cerrados. No sé si en el documento que están preparando para la nueva normalidad han pensado en estas necesidades de padres e hijos para, de verdad, volver un poco a la normalidad. Bueno, vamos a ver. Uno, no conozco el caso sobre el cual no voy a opinar porque no tengo información sobre el caso concreto, pero yo creo que no es justo decir que no se ha contemplado esto por parte de la Administración, porque, de hecho, se han propuesto muchas medidas para favorecer la conciliación, tanto desde la Administración pública como el fomento del teletrabajo, el cambio de turnos, decir que se han tomado medidas, puede y es verdad que no se ha llegado a todo y que en el proceso de desescalada pues se da una situación en la cual hay gente que vuelve a trabajar y no tiene posibilidad de teletrabajo o no tiene posibilidad de cambiar los turnos de conciliar y no se han abierto aún todas las escuelas infantiles. Analizaremos el caso, si es preciso, y ahí lo analizaremos en la toma de medidas que tenemos pendiente, pero no sería justo decir que no se ha contemplado porque sí se ha contemplado. Otra cosa es que no se haya llegado a todo lo que se debería llegar. Quería preguntarle por el pacto de reconstrucción, no sé qué le parece que haya habido dos partidos políticos que hayan decidido no firmar el pacto y luego sobre el decreto de residencias que ha anunciado hoy que he visto que se contemplan ayudas a las empresas para los EPIs, pero no sé si van a ser ayudas generalizadas o para algún tipo en concreto de residencias. Bueno, en principio se contemplan ayudas, no tengo el decreto completo aquí, pero se contemplan ayudas sobre todo a aquellas que están sujetadas por organizaciones sin ánimo de lucro y sobre el asunto de los dos partidos que no han decidido sumarse al pacto, bueno, es su decisión, no hay que decir que nosotros queremos y así se lo dijimos, se lo dijimos a los dos y yo personalmente tuve ocasión de hablar con los representantes de ambos partidos, yo creo que este es un momento para el patriotismo y si hay partidos que se sustentan sobre el patriotismo, pues probablemente sean los que se han ausentado de la firma y eso es un poco incongruente, yo creo que en los pactos hay que intentar ponerse en la piel de los ciudadanos, lo dije ayer y lo repito hoy, es poco comprensible para los ciudadanos a veces en una situación como esta pensar que ni así, ni así son ustedes capaces de ponerse de acuerdo, si no son capaces de ponerse de acuerdo en estas circunstancias, entonces ¿cuándo? Yo creo que lo que ocurrió ayer es un ejemplo, es un ejemplo para todos, es una pena que no se haya podido contar con todos, me consta además que en ambos partidos había gente que estaba dispuesta y que quería, pero bueno, también es una decisión de una organización, a veces de una organización nacional, no solamente autonómica y yo a todos les concedo el beneficio de la duda. En ocasión comentó usted que habían tenido problemas con sus partidos, me refiero al PP y a Ciudadanos por la forma de comportarse en Castilla y León, quería saber si este acuerdo que es muy diferente a cómo se están comportando algunos otros partidos a nivel nacional, también les ha supuesto a ustedes algunos problemas. Todo lo contrario, he de decir que ambos partidos hemos sido extensamente felicitados por nuestras organizaciones a nivel nacional por haber conseguido llegar a este acuerdo. Hablando de su partido, hoy han pedido que se haga… Ya sabe que no estoy aquí en esa condición, pero bueno. Sí, pero bueno, como tiene que ver con las decisiones del Gobierno, han pedido test masivos y rastreadores, una aplicación para hacer el rastreo. No sé si eso es posible, cómo lo ven esta… Bueno, es lo que tenemos aquí, quiere decir que lo que pide Ciudadanos es exactamente lo que hacemos aquí. Somos la primera comunidad en número de test serológicos, estamos 10 puntos por encima de la media en PCR por 10.000 habitantes. tenemos una estrategia de rastreo y de test masivos que está funcionando. Si me equivoco, la consejera, por encima de 15, me parece, 10, 15 PCRs por cada sospecha, por cada caso sospechoso. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y esa es la estrategia de testeo masivo. Yo lo he explicado muchas veces es que cuando se hablaba del testeo masivo no quería decir cuando ya tenemos un estudio de seroprevalencia que nos dice que el 95% de la población no ha pasado la infección, no tiene mucho sentido seguir haciendo test a todo el mundo. Ya sabemos que más de 9 de cada 10 van a dar negativo, no tiene en principio mucho sentido. El test masivo quiere decir ser capaces de testear a todos los contactos de los casos sospechosos con la mayor rapidez posible y eso significa hacer muchos test, pero test masivos no es salir a la calle y hacer un test a todo el mundo según pasa. Sí, yo quería preguntarle también a la consejera. El sábado hay convocada por algunas asociaciones y agrupaciones una movilización virtual en defensa de la sanidad rural. Después del acuerdo de ayer en el que supuestamente era también tranquilizar a la gente que vive en los pueblos, yo no sé qué creen que es lo que está fallando porque siguen reclamando una seguridad de la sanidad pública. Pues yo creo que probablemente porque no se entiende a lo mejor bien o hay intereses espurios de transmitir determinadas informaciones que no son ciertas, los consultorios nunca jamás han estado cerrados, desde luego en esta pandemia no lo han estado, igual que no está cerrado el hospital, pero evidentemente en el hospital ha habido plantas COVID y no COVID, ha habido triaje y en los centros de salud se decidió que se centralizaba la atención en el centro de salud por cada zona básica de salud y que se llamara por teléfono. Por lo tanto, estamos ahora en un momento en el que tenemos que llegar al consenso, tenemos que planificar cómo tiene que ser la atención primaria y la atención continuada en nuestra comunidad, que no es fácil porque es una comunidad dispersa y envejecida, pero que se puede hacer y que lo debemos de hacer y tenemos que hacer llegar a todos calidad y seguridad y decir que en un momento en el que todavía tenemos un real decreto ley que está aquí, que lo que nos dice es que estamos en una situación de crisis sanitaria y que a nosotros como comunidades autónomas se nos ha exigido a todos y cada una de las consejerías que garantizáramos que podíamos hacer circuitos COVID y no COVID, eso nos hace que tengamos un tipo de organización que permite detectar COVID y no COVID que es llámenos, es decir, si usted nos necesita llámenos, cita previa y entonces atenderemos todos los casos, por lo tanto, no sé sobre qué se construye esa demanda ni esa protesta porque lo que está claro es que estamos en una circunstancia en la que estamos que tenemos que llegar a todos los sitios y yo lo que les diría es que estamos trabajando muy intensamente para conseguir mejorar el nivel de nuestra atención primaria y de nuestra atención continuada y que, bueno, y que vamos a hacer muchos esfuerzos de recursos materiales, recursos humanos y de todo tipo para intentar mejorar. Ahora mismo, la queja puede ser el no entender que mi consultorio lo tengo aparentemente cerrado, llama por teléfono, que llamen por teléfono porque les atenderán los profesionales y les dirán dónde se les va a ver, si lo mejor es ir a verles a su domicilio, si lo mejor es verles en el consultorio, lo mejor es verles en el centro de salud y si lo que estamos planteando es un problema de salud que puede ser una infección por coronavirus, pues además es que permitimos al profesional que pueda ponerse el equipo de protección individual porque recordemos que los profesionales no solo han tenido infecciones sino que además pueden ser correa de transmisión de infecciones, por lo tanto, es muy importante el tener organizado esto. Ayer tuve una reunión telemática con la comarca del Bierzo y fue muy satisfactoria porque me planteaban las mismas cosas pero cuando lo explicas y cuando te entienden pues al final bueno, pues entendió lo que se quería hacer y que además aquí lo que tenemos que estar es no unos en contra de otros sino todos trabajando juntos y si algún ayuntamiento tiene algo que preguntar pues lo puede hacer a su gerencia de atención primaria o su gerencia asistencial o a nosotros. Sí, vemos su preocupación por los rebrotes lógicamente y que Castilla y León nos está equipando para tratar de atajarlos y tenemos un rebrote nuevo. ¿Está Castilla y León ahora mismo preparada para superar un nuevo rebrote a partir de la próxima semana? Sí, vamos a ver, ¿está Castilla y León preparada? Pues lo tenemos que estar, no estábamos preparados antes y estábamos y nos organizamos rápidamente ahora que ya tenemos conocimiento, que ya tenemos garantías, que tenemos estocaje, que tenemos materiales, estamos preparados. Hombre, yo deseo que seamos capaces de contener la infección lo más posible porque es evidente que si no la contenemos lo que tenemos son profesionales cansados que necesitan irse de vacaciones. Entonces, lo que yo pido también es colaboración por parte de todos que intentemos mantener las distancias, que intentemos ponernos las mascarillas, que hagamos las cosas bien porque esa es una manera de contener. De momento, hay brotes pero son brotes que lo bueno de poder decir ahora cómo son los brotes y definir claramente y esta persona tiene 70 años y esta tiene 49 y esta ha visto a cinco personas y esta ha visto a 17. Esto, lo único que significa es que tenemos una buena red de vigilancia epidemiológica. Entonces, mientras sigamos en la fase de contención de la enfermedad y no demos el paso a la transmisión comunitaria que es cuando realmente se nos escapa de las manos y eso es labor de todos nosotros. Como sistema sanitario estamos preparados pero desde luego no deseamos para nada tener que volver a otra vez a sacar todos los planes de contingencia y a pedir a profesionales que han estado con un 100, con un 200, con un 300% de actividad muy dolorosa por otra parte y emocionalmente muy compleja como se ha visto por la cantidad de ayudas pedidas a los teléfonos de atención psicológica, pues hombre, lo que esperamos es que entre todos seamos capaces de contener esta situación. La pregunta que habría que hacerse es si estamos preparados no materialmente y organizativamente que sí lo estamos, sino si estamos preparados y está preparada la comunidad anímicamente para un nuevo rebrote y volver a confinarse. Esa es la pregunta y yo creo que a esa pregunta la respuesta nos debería de llevar a extremar el cuidado. Muchas veces se nos acusa de ser extremadamente prudentes, pero lo que queremos que se pregunte a la gente y que lo ha visto en China, lo ha visto en Irán, es si están ustedes preparados para volver a confinarse dentro de dos semanas. Esa es la pregunta. Sí, hola, buenos días. Le quería trasladar al vicepresidente de la Junta dos preguntas sobre el tema de residencias. Una, ¿qué opinión le merece que haya centros residenciales que estén empezando a pasar a las familias una especie de tasa COVID por el servicio que prestan y luego desde UGT ha solicitado a la Junta que destituya a todo el equipo que hay en la Consejería de Familia e Igualdad por el tema de la asistencia que se ha dado en las residencias? No sé qué valoración hace del mismo, de esa demanda también. Bueno, sobre las tasas COVID, bueno, ahí hay un hay un asunto que está claro que si no se puede cobrar algo por un servicio que no sea extraordinario y lo que hay que plantearse es si la protección, los riesgos, los equipos de protección individual que dependen de los equipos de medicina y de riesgos laborales son o no son un servicio extraordinario y si la situación requiere o no ese servicio. sobre la petición de dimisión por parte de la UGT. Bueno, yo, es decir, que en este Gobierno como hemos vivido peticiones de dimisión incluso antes del nombramiento de los consejeros ya no me extraña nada, pero lo que hay que preguntarse sobre cuando uno hace una descalificación global sobre una gestión es en que se apoya, en que se apoya esta descalificación. Castilla y León tiene un 25% de población mayor de 65 años, el 7% de ellos viven en residentes, son las dos proporciones más grandes de España de personas mayores de 65 años y la mayor proporción de personas viviendo en residencias. Y ahora hay que coger esto y comparar la mortalidad en las residencias en esta comunidad y en otras comunidades. si UGT ha hecho esa comparación o le ha fallado la calculadora o no lo ha hecho con esa intención. Sí, estamos a punto de entrar ya en la nueva normalidad. Me gustaría saber cuál ha sido el momento más difícil para ustedes, el peor momento que ya han pasado en todos estos días que llevamos y si pudieran cambiar, ¿qué cambiarían? ¿Alguna cosa, alguna decisión que dirían? ¿Lo hubiera hecho de otra manera? Bueno, para mí el momento más terrible fue cuando empezamos a tener fallecidos, fallecidos en la población, fallecidos entre las personas y cuando hubo fallecidos profesionales. Eso para mí fue uno de los momentos duros, otro de los momentos duros cuando estábamos todos trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche intentando buscar equipos de protección y veíamos que había una rotura de estocaje a nivel mundial, pues fueron momentos bastante complicados. ¿Qué cosas cambiarían? Pues las que hemos cambiado, es decir, tener estocaje suficiente, tener material suficiente, tener respiradores suficientes, tener espacios suficientes, es decir, todo lo que hemos aprendido mucho, hemos aprendido que tenemos un buen sistema, que es un sistema que ha demostrado plasticidad, pero que necesitamos algunas cosas que había que hacer, por ejemplo, tener la tasa de camas de UCI por encima de lo que se recomienda a los estándares de calidad y eso ya lo estamos haciendo y lo vamos a tener en breve. Entonces, todos esos elementos que hemos aprendido durante estos tiempos no se pueden tirar a la papelera, es decir, los tenemos que aprovechar y son los que estamos aprovechando, es el aprendizaje y, bueno, pues reforzar la atención primaria, reforzar las urgencias, el reforzar todo el sistema hospitalario, el sistema de información, hemos aprendido que tener un buen sistema de información nos permite tomar buenas decisiones y vamos a seguir trabajando en los sistemas de información. Bueno, yo veo que hay poco que añadir, Quiero decir que lo más duro, sin duda, es cuando empieza a subir la cuenta de ingresos y de fallecimientos, de ingresos en la UBI y la desesperación de no poder hacer nada y probablemente el día más duro yo creo que para la consejera y para mí especialmente fueron los primeros compañeros que fallecieron, eso es muy duro y yo creo que quizás hemos cometido seguro algunos errores, hemos discutido muchas veces sobre la política de comunicación y de imágenes y la gente ha visto o no ha visto el dolor y los cadáveres, es decir que a veces eso te hace cuestionarte porque hay una parte dura también que vivimos ahora que no es tan dura ni mucho menos pero a veces es el de la parte de la incomprensión y de decir esta crisis ha sacado lo mejor de mucha gente, lo mejor de muchísimos profesionales que se han arriesgado que han trabajado sin horas, que han hecho un trabajo excepcional pero también ha sacado a veces una parte de otra gente que es la incomprensión es muy duro a veces que la gente no entienda el valor de la vida humana y que piense que hay cosas que están por encima de eso y la gente que a veces se esconde en una situación como esta. Yo creo que ha sido una experiencia muy dura para los ciudadanos, para nosotros políticamente nadie se mete en política esperando que va a encontrarse con esto. Nosotros llegamos aquí pero que si la consejera o yo lo hubiéramos sabido pues probablemente lo hubiéramos hecho igual pero desde luego lo hubiéramos hecho de otra manera hemos cambiado lo que creíamos que teníamos que cambiar pero lo duro es perder vidas humanas pero también es muy duro a veces ver que al lado del heroísmo al lado de la entrega y de la generosidad pues a veces también está la condición humana de la gente que aprovecha el dolor de los llamas para el beneficio o para hacer un daño político o personal que no es al caso. Sí, durante toda esta crisis se ha dicho en muchas ocasiones que la prudencia ha sido su premisa también lo va a ser de cara a la nueva normalidad van a extremar la prudencia también. Sí, desde el momento que mientras circula el coronavirus y el objetivo fundamental sea que contengamos la infección es decir que no se disemine siempre estaremos lanzando mensajes de prudencia y de cautela porque ahora mismo ya no depende de nadie sino de nuestra propia libertad y tenemos que tener también libertad para la salud y depende de todos nosotros por lo tanto bueno entramos en un momento complejo en el que pasamos de ser fuertemente tutelados a que la tutela es bueno mi compromiso con mi propia salud y con la salud de las personas que están en nuestro entorno. Vamos a ser pesadísimos. La respuesta de sucesión es la paralización del impuesto de sucesiones ¿la hubieran adoptado igual si no se hubiera llegado al pacto o hubieran seguido adelante? La política afición a mí se me da fatal. Es que estos supuestos yo nunca los hago para nosotros era una propuesta muy razonable de inicio de legislatura y en este momento pues tendríamos que ver cuál es la situación de balance de ingresos salidas pero pero bueno el hecho es que se ha llegado al acuerdo y que en el acuerdo todos estamos de acuerdo. Bien pues tras el turno de preguntas habitual vamos a iniciar uno nuevo con los seis informadores que nos están siguiendo a través de videoconferencia. Vamos a comenzar con Félix Oliva de Tribuna de Salamanca. Adelante cuando quieras Félix. Hola buenos días vicepresidente y consejera saludos a los dos tengo dos preguntas una para cada uno para el vicepresidente a partir del 21 a las 00 de que hay el estado de alarma no se puede limitar la movilidad recomendaría usted a la gente que no se pusiera en la carretera como si no hubiera un mañana y para la consejera le quería preguntar si recomendaría usted bañarse este verano en ríos en balses lagos como el de Sanabria que tienen autorización para tienen autorización sanitaria para el baño otra cosa será la organización muchas gracias a los dos pues mire yo yo siempre recomiendo a todo el mundo vivir como si no hubiera un mañana porque a veces no lo hay pero eso no quiere decir que uno se vuelva loco en la carretera porque cuando uno se vuelve loco en la carretera a veces no hay un mañana pero yo creo que lo que hay que mantener es la prudencia la prudencia normal y oye si podemos viajar pensar también que que tenemos que mantener esas distancias de seguridad y esas medidas allá donde vayamos ser respetuosos allá donde vayamos pero si mi consejo en general para la vida es vive como si no hubiera un mañana totalmente de acuerdo y vamos que de hecho yo creo que tendríamos que tener mucha tranquilidad en relación a lo que me plantea de las competencias a la hora de bañarse en los lagos son municipales y de hecho una de las razones por las que vamos a mantener la reunión con la Federación de Municipios y Provincias va a ser hablar de estos temas con ellos la competencia directa de sanidad tiene más que ver con la detección de si las aguas de baño están cualificadas para poderse bañar en ellas y bueno cuando se cierre este tema y tengamos ya nuestro nuestro acuerdo pues evidentemente hablaremos de esta situación Es el turno ahora de Álvaro Hernández de Cadenaser adelante ¿Qué tal? Buenas tardes mi pregunta para el vicepresidente de la Junta a raíz de las ayudas de los ERTE bueno quería saber cómo es posible que haya podido suceder esto con un acuerdo firmado en el mes de marzo y precisamente hoy el sindicato UGT habla de que no hay nada que negociar y que pide a la Junta que se aplique esto ya en el mes de junio no sé qué valoración hace de todo esto muchas gracias Esta valoración yo creo que la valoración la han hecho insisto ellos mismos hay 200.000 personas en ERTE y lo que ellos firmaron son 6 millones de euros y con esto lo que hay que hacer es una división y sale lo que sale entonces ¿cuál es el criterio? o sea ¿cómo repartimos esos 6 millones entre quienes más los necesiten? porque yo entiendo que también esa es la intención del sindicato yo espero y deseo que la intención de UGT sea que las ayudas públicas lleguen a quienes más lo necesitan y no parece que en estas situaciones con esto firmado en marzo he de recordar que quizás en marzo no hayamos hecho el cálculo adecuado de lo que iban a suponer los ERTE en esta comunidad pero si la pregunta es si se van a cumplir naturalmente que se van a cumplir los acuerdos y el diálogo nosotros estamos dispuestos a negociar cómo se cumple pero si UGT no lo quiere negociar nosotros negociaremos con quien quiera negociar y si no tomaremos nuestra propia determinación creo que hemos demostrado ya muchas veces que somos una administración flexible negociadora pero que también cuando tiene que tomar la determinación y hay que tomarla se toma no nos preocupa mucho el asunto de que UGT quiera o no negociar nosotros lo que nos preocupa es que esta administración llegue con su presupuesto llegue con el esfuerzo de todos los ciudadanos a quien más lo necesita y eso es lo que vamos a hacer yo no hago valoraciones sobre sobre lo que ha dicho UGT porque yo no he hablado con ellos estoy seguro que ellos insisto quieren que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan pero quieran o no quieran llegarán a quienes más lo necesiten la siguiente pregunta la fórmula Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos cuando quieras hola buenas tardes no sé si se me escucha buenas tardes adelante Carlos sí no sé si me escucháis te escuchamos ya cuando te dé la palabra por favor haz tu pregunta vale para el señor Igea recibieron críticas en el paso a la fase 3 de distintos sectores empresariales sobre todo del sector del turismo y hostelería porque la habían dejado un poco descafeinada no sé si la vuelta a la normalidad va a ser también un poco descafeinada dado el temor que tienen a un posible rebrote se van a autorizar por ejemplo las verbenas y para la consejera de sanidad cuál es la situación real ahora mismo de las listas de espera no sé si tienen datos porque me parece a mí que a lo mejor se han repuntado con todo este parón y yo creo que en los pueblos se tiene el temor de que este sistema de funcionamiento de la atención primaria sea el modelo que se va a perpetuar a partir de ahora aún después de la crisis del COVID sobre sobre el asunto de las críticas de la fase 3 bueno conseguimos críticas de los que pasaron a la fase 3 y de los que se quedaron en la fase 2 lo cual bueno pues indica que estamos en el justo término medio nosotros no somos temerosos somos prudentes nosotros somos una administración que ha puesto claras cuáles son sus prioridades que ha dejado muy claras cuáles son sus prioridades y y nuestras prioridades son eran salvar el mayor número de vidas y ahora es intentar evitar que se dé una situación que nos vuelva a costar más de 3.400 víctimas esta es nuestra prioridad y esta va a seguir siendo nuestra prioridad y puede que consigamos críticas y para eso estamos aquí para tomar decisiones y afrontar las críticas pero para la hostelería para la empresa en Castilla y León en general es mucho mejor que hoy estemos en una situación con con una incidencia acumulada de 0.60 que con una incidencia acumulada que fuera el doble nos permite encarar esta esta fase con más seguridad y que la actividad sea mejor y que el comercio que hoy empieza su esta tarde se anunciará la nueva campaña de turismo en Castilla y León estará en mejores condiciones y una comunidad que sea más segura y por tanto no nos guía el temor nos guía la determinación eso sí de poner las vidas de los ciudadanos de la comunidad antes que cualquier otro interés pero con eso también va el interés económico el interés del turismo sobre las verbenas si contesto esa pregunta hoy mañana no me reúno con la Federación de Municipios bueno en relación a la evolución de la lista de la lista de espera sobre todo la lista de espera quirúrgica en febrero del año 2020 teníamos 36.258 pacientes que estaban en lista de espera con una demora de 103 durante el mes de marzo y el mes de abril como se siguieron haciendo la actividad programada que era preferente bajó a 35.959 en abril a 35.458 se incrementó el tiempo de espera a 118 días y a 145 pero desde el momento en que ya hemos empezado la desescalada en los quirófanos que hemos empezado desde el 4 de mayo hasta ahora tenemos 33.415 personas que están en lista de espera y con una demora de 172 es decir que no es tanto el número sino el número de días de demora con los que nosotros nos tenemos que enfrentar lo que sí es cierto es que la actividad quirúrgica programada durante los primeros días del mes de marzo hasta el día 14 se mantuvieron activas en todos en los hospitales sobre todo los de nivel 3 luego se suspendió esta actividad por razones obvias de la pandemia se mantuvo la realización de las cirugías urgentes y de los casos que eran preferentes que eran impostergables y ahora mismo hay todo un plan de abordaje de la lista de espera para intentar reactivar esto y mejorar nuestros tiempos de espera tenemos pacientes que en prioridad uno han bajado el número de pacientes que estaban esperando en los primeros 30 días y desde luego la evolución de los quirófanos programados nos ha llevado a que en el momento actual tenemos 157 quirófanos que están en activos bien estamos ante una situación teníamos un problema de lista de espera previo tenemos un problema de lista de espera en que la demora se ha aumentado algo pero estoy segura que con la buena organización la buena planificación y la colaboración de los profesionales estoy segura que vamos a conseguir mejorarla y además si llegamos a un consenso político y somos capaces todos de trabajar todos juntos pues probablemente incluso todavía mejor en cuanto a que si el modelo sanitario que tenemos establecido en el COVID ha venido para quedarse bueno pues hay cosas que sí han venido para quedarse el uso de la telemática el uso de haber ampliado la red a determinados centros de salud y consultorios evidentemente estas que son herramientas y que no tienen que ser las fundamentales pues evidentemente se van a seguir manteniendo lo que está claro es que la consulta no presencial se va a mantener pero la consulta no presencial nunca nunca va a sustituir a la consulta presencial que se sigue manteniendo y en cuanto a la cita previa pues hombre yo creo que a nadie que viva en el medio urbano se le ocurre pensar que puede ir al médico sin pedir cita pues creemos que esto es un mecanismo de organización básico de todos los sistemas sanitarios del mundo entonces el ir extendiendo la cita previa y además escuchando también las consideraciones que se nos han hecho desde algunos medios que se intente que sea no siempre por un aparato sino que pueda haber personas que cojan ese teléfono y analicen cuál es la demanda pues evidentemente pero ahora mismo lo que hay es una situación de COVID y no COVID en el que hay que intentar organizar la asistencia y en este caso la llamada telefónica es clave y fundamental A continuación damos paso a Ángel Benito de la Gaceta de Salamanca puedes hacer ya tus preguntas Ángel Hola buenos días para la consejera ¿cómo se va a reforzar la atención primaria en los pueblos teniendo en cuenta el aumento de población que habrá a partir del lunes y sobre todo a partir del verano y para el vicepresidente quería insistir en el tema de la tasa COVID ya que muchas residencias no están alegando solo el aumento de las protecciones sino que también todo el tema del aumento de personal para tener controlados los protocolos de aislamiento el descenso del número de residentes el que no hayan podido haber ingresos durante este tiempo y aseguran que están un poco en una situación crítica muchas gracias Bueno en relación a mi pregunta mientras conseguimos reorganizar y reordenar el sistema entre todos una de las demandas que han tenido todos los consejeros de sanidad en el interterritorial es que se ampliara hasta el mes de septiembre el decreto que permitía determinadas contrataciones contratar a los denominados R0 es decir aquellos residentes que habían aprobado el examen MIR que se les pudiera se les pudiera contratar y tener en cuenta pues determinados determinados profesionales como por ejemplo aquellos profesionales que son especialistas de otros países hasta comunitarios que están pendientes de ser homologados por el Ministerio de Educación pero dado que es un trámite administrativo se nos permite durante este verano el poder seguir controlándolo hasta que esto pase con lo cual se está reordenando en todas las en todas las gerencias y esperemos no tener ningún problema y se va a reforzar en aquellos sitios donde sea necesario hay un elemento que estamos trabajando que se llaman los PAC por contingencias es decir aquellos puntos de atención continuada que a lo mejor no están en un determinado sitio pues porque durante el invierno no hay nadie o hay muy poca demanda pero que cambia la situación estacional y por lo tanto hay que reforzarla entonces yo creo que este año no vamos a tener problemas y en el devenir tampoco porque yo creo que lo vamos a organizar todos muy bien entre todos sobre el asunto de la tasa COVID es un asunto que corresponde al Ministerio de Consumo es una competencia del Ministerio de Consumo yo lo único que he hecho es trasladar la opinión la opinión del propio Ministerio de Consumo es decir no se puede subir el coste de unos servicios si no se prestan unos servicios que se consideren que no estaban incluidos en el contrato inicial que sean servicios adicionales esa es la posición del Ministerio de Consumo lo ha dicho el propio Ministro Alberto Garzón creo que ayer mismo y es un asunto que compete al Ministerio de Consumo no nos compete en principio a nosotros y esa es la postura nos quedan dos intervenciones la primera de ellas es de Carlos Domínguez de Ileón así que cuando quieras Carlos puedes preguntar creo que tienes que encender tu micrófono lo tienes apagado creo que ahora sí muy buenas tardes saludos desde León queríamos plantear una pregunta de unos datos estadísticos que aparecen sobre mortalidad COVID que aparecen en el portal de datos abiertos que suponemos que la consejería les está haciendo un seguimiento y es respecto al número real de fallecimientos que no dejan de incrementarse sin descanso la mayor parte de los días siguen sumándose víctimas mortales a pesar de que muchos de ellos o prácticamente todos aparecen cero fallecimientos en los hospitales y cero también en las residencias en concreto estableciendo por ejemplo las últimas dos semanas del 2 al 16 de junio solo en la provincia de León el número de fallecimientos totales subió en 34 personas 34 muertos más en esas dos semanas en Castilla y León en esas mismas dos semanas los fallecimientos se han incrementado en 164 personas han pasado de 3.586 a 3.750 ya tuvimos oportunidad de preguntar a la consejera hace dos semanas que bueno atribuyó estos incrementos extra hospitalarios pues al deseo expreso de las familias o de los propios enfermos de permanecer en sus domicilios las preguntas que dadas estas estadísticas se nos plantean es si sigue siendo así si se debe a este tipo de decisiones familiares si efectivamente están falleciendo 164 personas en sus domicilios en Castilla y León solo en las últimas dos semanas y si no consideran que son un número excesivo de víctimas diarias extra hospitalarias todavía a estas alturas de la crisis damos por hecho además que no sabemos si o no se están comunicando al ministerio o el ministerio no está registrando estas estadísticas de las que estamos hablando y que insisto elevan a 164 personas fallecidas supuestamente en sus domicilios solo en las dos últimas semanas en Castilla y León gracias bueno habría que analizar cuáles son las razones de estos fallecimientos cuál es el perfil de las personas que han fallecido yo aquí quiero volver a hacer el agradecimiento que hice al inicio a los médicos forenses porque nos están ayudando mucho a detectar lo que es COVID y lo que no es COVID en principio habría que valorar yo ahora mismo ese estudio no lo tengo aquí delante para poder valorar si esta tasa de fallecimientos es excesiva con respecto al año anterior a qué se debe cuáles son las causas de muerte dónde se han producido los fallecimientos realmente en cuanto a si se han producido en sus casas pues es un sitio donde afortunadamente cada vez más personas deciden y optan por quedarse y que van al hospital cuando eso se necesita pero vamos esto es un principio bioético que ya tiene que tiene años y que si se le pregunta a las personas y yo tenía cuando trabajaba como médico de familia tenía esa manía de preguntar a la gente dónde quería morir y desde luego respetar la decisión que ellos que ellos decían en cuanto a estas cifras pues ahora mismo no puedo decirles si esto es un exceso si no es un exceso a qué se deben por qué mortalidad se debe cuáles son las causas en principio nosotros hemos dicho ya y repetido hasta la sociedad solo hay un registro oficial que es el registro civil donde figuran todas las muertes las causas de muerte nosotros siempre manejamos fuentes secundarias que son la mortalidad hospitalaria la mortalidad en residencia según se comunica y sobre todo las bajas de las tarjetas que son las que con las que hacemos esa estadística a las que usted se refiere las bajas de las tarjetas siempre llevan un decalaje sobre sobre el día del fallecimiento lo cual puede explicar en parte esto y luego tendríamos que ver un poco exactamente porque no tenemos a día de hoy lo que se llama exceso de fallecimientos en junio en mayo sí que podemos decirle que en mayo solo se mantenía el exceso de fallecimientos sobre el mes de mayo del año anterior en dos provincias que eran en León y en Salamanca en Ávila en Burgos en Palencia en Segovia en Soria y en Zamora eran iguales o inferiores a mayo de 2019 es decir que ya no había ese exceso de mortalidad al que usted se refiere tendríamos que ver y solo lo vemos a mes cerrado lo ocurrido en junio y habrá que comprobar efectivamente si estos fallecimientos que usted dice yo no puedo afirmarlo porque tengo el día de hoy pero no tengo los anteriores suponen que hay gente que sigue falleciendo en casa que probablemente sí si son fallecimientos reales síntomas o diagnosticados eso solo lo sabemos a través del certificado pero lo que creo es que ahora mismo por el seguimiento que se hace por el Carlos III de la mortalidad evitable no hay exceso no quiere decir que no esté habiendo mortalidad por COVID nosotros la estamos contando siempre que la hay pero no hay un exceso de mortalidad sobre el mes de junio del año pasado pero bueno habría que ver los datos hay que decir que me quedo con la pregunta y daremos una vuelta al histórico y veremos a ver qué está sucediendo pues vamos a terminar con Adrián del Cura de Soria Televisión adelante Adrián buenos días tanto para la consejera como para el vicepresidente en primer lugar para Verónica Casado siempre argumentan sus decisiones en base a criterios técnicos dijo que la sanidad soriana necesitaba un refuerzo en la UCI de Soria se anunció la ampliación de cuatro camas más de diez estructurales a catorce el pasado domingo la jefa de la UCI del hospital de Santa Bárbara explicaba a un medio de Soria que esa ampliación corresponde al dinero que les ha dado la junta pero que si se tuviera más partida sería mejor también ha dicho que habría que contratar a más personal especializado en la UCI y con experiencia ante un rebrote igual en octubre dice que con lo dispuesto lo pasaríamos muy mal quisiera saber su opinión sobre el criterio de la jefa de la UCI y si piensan dotar de más camas y personal cualificado al hospital de Soria de las que se ha anunciado ya y para Francisco Igea sobre el aeródromo de Garray el acuerdo de hoy es de 125.000 euros la junta y otros 125.000 euros la diputación de Soria para el impulso del aeroparque el consejero de Fomento anunció hace unas semanas el interés firme de una empresa de conversión y uso del CO2 diputación y ayuntamiento de Garray siguen en conversaciones con la empresa consultora Lion Air interesada en instalar allí un proyecto empresarial del sector aeronáutico y no sé si en el PEMA cada administración está manteniendo conversaciones por separado con diferentes proyectos o si se están haciendo conjuntamente quería saber si tienen novedades de empresas que se querían instalar allí ya se dijo que en cuanto estuviera resuelto judicialmente el tema se podrían instalar empresas y si hay algún proyecto nuevo más que esté interesado muchas gracias Bueno a mí francamente me sorprende mucho las opiniones de la jefe de servicio hablaremos con ella porque lo que está claro es que todo lo que estamos haciendo aquí todo lo que hemos hecho desde la consejería ha sido siempre de la mano de lo que ellos nos decían aquí no hay partidas presupuestarias lo hemos hecho al revés hemos hecho la determinación de necesidades que es lo que necesitamos en cada uno de los sitios cubriendo el indicador clave que nos pide que estableció el Ministerio de Sanidad y que en el caso de Soria llegamos con este aumento si lo que nos pide el Ministerio de Sanidad es que haya 7,18 camas por 100.000 habitantes con este incremento Soria llegaría a 16,09 es decir que tendría un índice absolutamente adecuado para una situación normal vamos más que adecuado casi el doble de más del doble de lo adecuado con lo cual y eso nos permitiría que si hay un problema partir de una mejor situación eso por una parte me sorprende mucho que ellos que han sido muy partícipes porque una de las decisiones que nosotros tomamos muchas decisiones y una de ellas era que Castilla y León se convertía en una única área y todos trabajábamos para todos que se trabajara en red que la persona que dirigía todo este tema era una persona un emérito un profesional emérito que vino a coordinar las UCIs para hacerlo desde un punto de vista clínico y técnico y todo lo que han hecho cada uno de nuestros profesionales que están estudiando esto ha sido siempre de la mano de los jefes de servicio por lo tanto pues tendré que indagar qué es lo que ha pasado para que haya ahora mismo esta discrepancia de opinión me sorprende porque además es que no es que se haya dicho tenéis esta partida y esto es lo que hay no, no decidme qué necesitáis qué podéis qué podemos hacer desde vuestros criterios técnicos qué dotación necesitáis qué tecnología necesitáis cuántas camas necesitáis y a partir de ahí hacíamos el presupuesto con lo cual eso es lo primero que me sorprende en cuanto a los profesionales es evidente y por eso nosotros hemos hemos tenido estas reuniones con la sociedad tanto de cuidados intensivos como de anestesia para intentar desde la transversalidad poder dar mejor respuesta si tenemos una pandemia como la que hemos tenido y algo que tenemos muy claro porque las dos sociedades nos lo dijeron era la formación de las enfermeras ellos ellos estas dos sociedades nos dijeron que la clave de la calidad parte por tener profesionales médicos muy cualificados pero también tener enfermería muy cualificada y por eso estamos haciendo un listado de enfermeras con alta cualificación para generar formación de formadores e ir formando a más gente para tener un pool de profesionales que sean capaces de poder atender en una situación de emergencia en una situación crítica en una unidad de cuidados intensivos en cualquier sitio donde se necesite un nivel de competencia alto Bien, sobre el asunto de Array no puedo darle más información si me consta que efectivamente que a raíz de la sentencia pues sí que ha habido mayor interés de algunas empresas no puedo decirle exactamente cuáles son no es asunto de la competencia de este de este consejero en este momento y no dispongo de esta información pero sí que quiero decirle a propósito de la pregunta del comentario de la de la jefa de servicio y a riesgo de que la consejera se enfade conmigo estoy seguro que también ella está de acuerdo que cuanto más dinero tuviéramos sería mejor y cuanto más gente preparada tuviéramos pues claro que sería mejor pero es que en esto consiste la administración pública en recursos limitados que hay que administrar de acuerdo a criterios científicos y técnicos y que nosotros tenemos que prever lo que puede ocurrir en todas las provincias y tenemos que utilizar nuestro presupuesto que crece que crece a raíz de la crisis pero que sigue siendo limitado y que tiene que tiene capacidades con criterios técnicos que es exactamente exactamente lo que se ha hecho entonces es un poco efectivamente sorprendente pero evidentemente que si tuviéramos más dinero más gente y más de todo sería fenomenal pero en política siempre yo doy siempre esta mala noticia es que los recursos son limitados pues muchas gracias a todos finaliza aquí la rueda de prensa pues muchas gracias cuídense mucho de la rueda de prensa Gracias.